El Consejo Superior, ya desde el año 2019, había considerado y aprobado la posibilidad de otorgar la mención de Noris Causa a José Mujica. Después tuvimos la situación de pandemia, obviamente, eso significó dos años y medio prácticamente sin poder llevar adelante la propuesta y la posibilidad de que, obviamente, él pudiera viajar a Río Cuarto. Y si bien desde el año pasado comenzamos nuevamente a hacer gestiones para lograr concretar esta situación del otorgamiento de la Noris Causa, bueno, no fue posible. Su situación de salud, en general, no merecía el hecho de salir del país. Sumado a que, bueno, también tuvimos ese rebrote que, de alguna manera, hizo volver un poco todo atrás. Y desde hace unos meses, unos dos meses, hemos intensificado vínculos con docentes y contactos que tenemos desde la Universidad de la República, en Uruguay, la UDELAR. Y, bueno, a partir de esos vínculos, en contacto con los representantes que él tiene, logramos acordar poder trasladarnos y, de alguna manera, cerrar con este acto para la próxima semana en instalaciones de la propia Universidad de la República. Una comitiva de Río Cuarto viajaría, entonces, a Uruguay a concretar este acto. ¿Cuántas personas son? ¿Cómo tienen planificado hacer este encuentro? Bueno, obviamente, autoridades de la universidad, estamos rector, vice, secretario general y secretario académico. Hay algunos representantes de facultades. Obviamente, la Facultad de Agronomía y Veterinaria, que va a tener la presencia de la vicedecana. En virtud de que, obviamente, la propuesta se origina, en primer lugar, del Centro de Estudiantes de Agronomía y de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. En ese sentido, también van a estar participando estudiantes de la federación, donde, de alguna manera, Francisco Bertorello, quien en su momento fue uno de los propulsores del proyecto desde los centros de estudiantes, él va a poder estar presente también. Obviamente, los hemos invitado. Y después, bueno, el resto de personas que van a estar asistiendo, gente del área de comunicación institucional y el área protocolar, el área técnica audiovisual, de manera, bueno, poder tomar imágenes, poder tener toda la documentación para que, bueno, la gente de acá en Río Cuarto lo pueda disfrutar. Justamente, uno de los objetivos del doctor Honoris Causa es que las personas de Río Cuarto se puedan encontrar con este tipo de figuras. Pero, bueno, al llevar medios de comunicación, tal vez se podrá escuchar palabras de Pepe Mujica, alguna conferencia que puedan dictar en este encuentro. Bueno, eso desconocemos de qué manera Pepe piensa presentar, ¿no es cierto?, sus palabras. No tenemos nada específico. Ustedes saben cómo es. Él simplemente va a la investidura y después sencillamente da sus mensajes. De todas maneras, quienes van a ir de los medios se van a encargar también de tratar de hacer unas entrevistas personales, más allá de ese momento más formal. Trata de ir un poco a lo informal, entrevistarse con él y eventualmente también con autoridades de la Universidad de la República. Así que creo que va a ser un acto muy sencillo, pero, bueno, va a ser emotivo y creo que va a ser muy grato poder también tener vínculos con miembros de la comunidad de la Universidad de Lodeler. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!